Muy bien, y ya lo tenemos conectado a través de la videollamada. Le vamos a dar la bienvenida a Pedro Aznar, aquí en Formadísimas, a la radio del canal del ECO. Pedro, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Muy bien. Qué buena onda porque nos esperó que arregláramos el micrófono. Gracias. Buscó un lugarcito lindo. ¿En dónde estás en este momento, Pedro? Estoy afuera del gimnasio en Tres Arroyos en medio de mi rutina. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, el caso está así, igual que siempre. Sí, impecable, impecable. Bueno, vas a visitar nuevamente nuestra ciudad, contanos un poquito de esa expectativa y también si esto está marcado en alguna gira que venís haciendo acá por los pagos. Sí, estamos haciendo una gira de 15 conciertos en 18 días. Una gira febril, pero felicísimo de volver a los escenarios y que volvamos a encontrarnos de manera presencial. Realmente es una bendición. Estoy muy contento y armé un repertorio, además, acorde a la ocasión, ya que es un reencuentro después de más de tres años de no vernos. Claro. Son todos clásicos, es un repertorio muy, muy lindo, un show generoso que dura dos horas. Va a haber también algunos estrenos de música que voy a grabar en los próximos meses. Ah, bien. Y voy a visitar también algunos momentos de mi último disco, que se llama Flor y Raíz. Y entre esos clásicos, bueno, ahora ya con tu carrera más que exitosa, también como solista, en esos clásicos que decís, ¿con qué canción no va a faltar el día domingo acá en el Centro Cultural Universitario? Y si no canto a primera vista, hay piquete. Claro. Es verdad, es verdad, tal cual. Pero, ¿qué te pasa también con el público? Porque muchas veces, vos tenés al papá que ahora lleva al hijo y que te dice yo cuando tenía tu edad, este tipo era un grosso, un crack, y mirá, pasó el tiempo y sigue siendo. ¿Qué te pasa con esa relación padre-hijo? Que bueno, que siguen eligiendo también tu música. Es hermoso y a veces pasa al revés, a veces son los hijos los que los evangelizan a los padres. Ah, mirá qué bien. Viejo, vieja, vení a verlo Pedro, que está buenísimo lo que está haciendo. Sé de casos así también. ¿Cómo se hace para mantener no solo tu estado físico, que te vemos que estás igual que siempre, sino también la voz joven? ¿Seguís teniendo esa voz joven? ¿Que eso se trabaja también y se entrena? Mirá, tiene que ver con el cuidado físico general, digamos, y con el cuidado de la voz. Yo hace muchos años que uso un sistema de monitoreo que es con audífonos, y de esa manera no empujás de más con la voz, no gritás de más. Podés dosificar la voz al punto justo porque te escuchás muy bien, te escuchás como si fuera el escenario de un estudio de grabación. Entonces eso yo lo uso hace más de 20 años, y realmente yo creo que eso me ayudó muchísimo a proteger mi audición y a proteger la voz también. Bien. ¿Y cómo te ha ido en el mundo de la virtualidad? Decías, me voy a reencontrar otra vez en los escenarios, que es lo tuyo, que es la gente, que es ver cara a cara. ¿Cómo te ha ido en lo virtual con tu arte? Felizmente, muy bien. Los conciertos online que hice fueron recibidos con mucho cariño por la gente, me mandaron literalmente decenas de miles de mensajes de agradecimiento, y pasó que mi motivación para hacer esos shows fue la de acompañar a la gente en un momento tan difícil, y resultó en que me terminé sintiendo yo también muy acompañado por ellos y por ellas. Así que fue una situación de ir juntos de la mano en un momento tan duro. Claro. Y por supuesto, el aplauso se extrañaba, se extrañaba mucho, y está siendo lindísimo volver a pisar los escenarios, tener el cariño de la gente ahí al ladito, es algo único. ¿Aprovechaste, digo, esta pandemia, todo ese tiempo de estar encerrados a escribir, a enfocar un poco más en nuevas propuestas, estrenos que vas a estar brindándonos acá el domingo? Sí, absolutamente. Lo que van a escuchar en el concierto tiene que ver con eso, con música que estuve escribiendo este último tiempo, y de alguna forma usé, tomé la cuarentena como una especie de retiro espiritual, si querés, de retiro compositivo un poco forzado, pero traté de no quedarme de brazos cruzados, sino usar el momento para mirar para adentro, para reflexionar, para escribir, para componer, y compuse más de 40 canciones en estos años, así que va a haber un montón de material que voy a estar lanzando en los próximos meses, empezando por mi disco solista nuevo, que va a ser un disco doble de más de 20 canciones. Qué bueno, qué bueno. Pedro, te agradecemos muchísimo, la gente en Tandil está ansiosa por este reencuentro, así que bueno, te esperamos, nada más eso pasa también, disfrutar de la ciudad que está hermosa. Salite de la dieta y la rutina, unos salamines, unos casitos, no van a venir más. Después en el gimnasio vas y descargas. Y lo quema. Sí, Tandil es uno de mis lugares favoritos del país, de verdad, todos lo saben, así que va a ser un enorme gusto reencontarnos ahí. Qué bueno, muchas gracias. Pedro Aznar va a estar presentándose el domingo a las 20.30 en el Centro Cultural Universitario, así que bueno, lo esperamos a este gran... Los clásicos de siempre y los nuevos temas de su discografía, así que excelente.